MÉXICO, NOTIMEX. Guión Esta mañana, el volcán Popocatépetl registró una leve incandescencia y una columna, probablemente de vapor de agua, informó el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Senapred, Carlos Valdés González. Mediante su cuenta de Twitter arroba carlosvaldezono indicó que el evento registrado a las 6.7 no modifique el semáforo de alerta volcánica que se mantiene en amarillo fase 2. El volcán Popocatépetl amanece, 6-7, con una leve incandescencia y una columna, probablemente de vapor de agua, semáforo en amarillo fase 2, tuiteó el experto.